La madrugada estalla como una estatua como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad y en mi tío tía canta campana del agua campana de agua a Dios que nos proviste la soledad y la noche levanta su copa larga su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar ¡Esto es lo que Balko ya, con más resignante! ¡Estos es lo que Elijah centina, con más desastros! Pero para María ni la luna Alza su boca rojo sobre las aguas María no tiene tiempo De alzar los ojos María alza los ojos Rojos de sueños María alza sufriendo María alza sufriendo Solo trabaja María solo trabaja Solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno Pero para María no hay madrugada Pero para María ninguna luna Alza su boca rojo sobre las aguas María no tiene tiempo De alzar los ojos María alza los ojos Rojos de sueños María rojos de sueños María alza sufriendo María alza sufriendo Solo trabaja María solo trabaja Solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno Ahora se espera ¡Bien! ¡Bravo! Se volvió loco, barbarito. Mañanando, 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 solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. La de mí es solo trabaja y su trabajo es ajeno. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues, la siguiente prueba es ya. Tras de Gaia y tus ojos. ¡Bravo! 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 No se da el sueño que parece realidad Y ya se concebía noches No, noche y nada Seguir a bajar y en cualquier boliche atacar Besarse, alejarnos del mundo real Perdidos del futuro, mirando hacia atrás Sin miedo, perdiendo el mundo real Yo estoy en tus ojos Llegarnos, mirarnos, cantarnos, creírnos Unidos en la negrosa noche de amor Tras millares de uno Y levantas boca y besos De los faros Fringimos los cuerpos Atrás, no quiero dentro de amarnos Le quiero amarnos Si pienso que sea tan solo una vez Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo La aceitália y tus ojos La aceitá, no quiero Gracias.